¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en un acorde dulce de guitar, vaciar locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a encender el fuego de tu piel callada Pojaré tus labios de agua apasionada, para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!